hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asfalt extreme a tratar de llegar e infectarnos gastaron aquí otro vamos tengo ventaja acá vamos 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 tenemos que alcanzar los al segundo ya esperamos al cuarto que era lo importante se podemos tocar tengo que abrastrarlo si o no vamos vamos hay que caer genial tenemos que alcanzarlo alcanzarlo una vuelta vamos tú puedes listo ahora tenemos que alcanzarlo vamos vamos aplastarlo tenemos que aplastarlo vas a estar a uno para poder sí que pena para poder superar llegar por lo menos en tercera posición esto tercera posición qué pena por el aplastado pero tocado hacerlo listo esperando otros jugadores y estos son más jugadores vamos a ver vamos 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 cuarto tercero genial tenemos que derribar tenemos que recargar es que espera este cuarto como sea muy bien listo quinto de quinto no sé eso no es bueno tercero vamos vamos cuarto es que se puede perderse lo rápidamente listo tercera y aguantar esa segunda esta tercera posición lo más que se puede llegar lo más que se pueda para llegar y no tener que hacer un video tan largo y esto muy bien estamos sacando ventaja venimos por la derecha lo más seguro y tomar esta curva mejor listo genial tercera posición se podía se podía pero está complicado listo última carrera para completar la primera tanda está muy bien hemos superado las anteriores no fue fácil listo genial infección vamos a tratar de alcanzarlos y superarlos por lo más de la victoria que hace falta victorias con este carro no es que uno espere victorias pero se pueden sacar listo no hay barreras acá ahí si hay barreras tenemos ventaja hay cosas por destruir entonces podemos alcanzarlo vamos al segundo y derribarlo en lo posible listo segunda posición si este carro no es tan rápido al parecer pero bueno no pasa nada tenemos que apurarnos muy bien y ese helicóptero no lo esperaba hacer listo cae 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 muy bien dos o tres segundos adicionales según la posición muy bien dentro de poco creo que hay que cambiar de vehículo pero vamos a ver cómo nos van las siguientes dos carreras y tenemos creo que ya tenemos caja no siguiente si vamos vamos a abrir tres objetos y mostrar todas las cartas creo que dentro de poco vamos a hacer cambios pues estamos ganando y haciendo algunas cositas pero hay que seguir como en la punta de la bola por decirlo de alguna manera listo carrera número 4 otro vehículos de rally todo terreno vamos vamos esto aceleramos todo lo que podamos y la idea sería irnos por acá muy bien uy no sea que me voy a estrellar en ese punto pero no preocuparse es tenemos opciones de atajo acá vamos gracias ahora vamos a modo aplastar para esta carrera que es modo aplastar derribo derribo derrapa derrapa vamos vamos genial muy muy genial esta carrera tratar de alcanzarlo lo más que se pueda se estrelló que baila yo también me estrellé así que suele pasar en este tipo de carreras destruyamos cosas recogemos nitros destruyamos cosas 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 y seguimos destruyendo nitros o recogiendo nitros y destruyendo cosas algo así por el estilo listo vamos 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 si por fin victoria una victoria más ahora una carrera más listo tuvimos que cambiar de vehículo vamos con un imac ese vehículo ya lo tengo esa a pick up tenemos oh que bien 4 3 2 1 ya estamos geniales acá ahora vamos a intentar derribar todos los que encontremos mucho delante y tenemos que alcanzarlo porque no quiero que se alargue demasiado el video vamos nitro recogelo recogelo ahí no se quedó uno atrás eso es bueno para mi es bueno listo muy bien muy bien muy bien se estrella para acá se salvo se salvo ay no hu 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 no puede ser te has curado pero bueno vamos 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 llegando porque si muy bonito un error tonto y yo me acabo de salir no puede ser los problemas que se cometen pero bueno cuarto para la siguiente carrera listo un barco sepultado y vamos a un mundo contra cuatro jugadores creo listo muy bien mali eme muy bien genial ahora vamos a toda velocidad velocista sin importar que se delicie demasiado vamos a aplastarlo listo muy bien derrape derribo muy bien por donde vamos por arriba por abajo por abajo listo genial creo que está mejor que las últimas partidas que hemos pasado anteriormente listo ahora vamos pura acá vamos a intentar evitar cualquier accidente listo muy bien última botella para estas situaciones difíciles derrapa 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 nos sirve derrapar y destruir cositas listo tres segundos más llegamos al final sin problema listo listo muy bien creo que ya tenemos premio 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 5 el man gtx se quedó de últimas tenía potenciadores no gracias vamos al siguiente recién la recompensa 10 mil créditos vamos a dejarlo hasta acá espero que les ha gustado este vídeo nos veremos en un próximo vídeo de asfalt stream la próxima vez y continuaremos con la racha de victorias que nos falta únicamente 4 carreras más así que nos vemos en el siguiente vídeo pásese por facebook contenido adicional por ahí y suscríbanse al canal así que nos vemos adiós y